Vamos a hablar de alcohol y medicación. No hablamos todavía de las sales de dextrofetamina porque no están en Argentina y la verdad a mí me da bastante fiaca hablarles de algo que es una experiencia teórica y no clínica, pero sí les voy a hablar del metilfenidato y el alcohol. Es una pregunta que viene todo el tiempo. Primer elemento, si tenemos hijos adolescentes, tratemos de que no tomen alcohol. El cerebro de un adolescente está en desarrollo y somos los papás los que tenemos que ser responsables para que no tomen alcohol porque el alcohol daña el desarrollo cerebral. Esa es la primera. Sabemos que la persona con déficit de atención va a tener más predisposición para poder caer, digamos, en situaciones de abuso de sustancias. Entonces, iniciar el alcohol es la puerta de entrada. Lo mismo pasa con el tabaco. El tabaquismo temprano es un problema. Y por favor, miremos si podemos de no fumar nosotros, como padres, dándoles el ejemplo porque sabemos que el tabaco tiene muchísimo daño en nuestro organismo. Pero vayamos al alcohol. Primer elemento, como digo, hagámoslo simple. Si podemos, no alcohol. Porque es la forma más fácil. En cualquier medicación, si tomamos una medicación psicofarmacológica, el alcohol dejémoslo de lado. Me dice la realidad que es algo difícil de cumplir. Entonces, lo que yo les voy a contar, aparte de contarles por qué sucede esto de no alcohol, es que traten de, si pueden, en su casa, después de que pasó el efecto de las 8 horas, de las 4 horas o de las 12 horas, traten de probar cómo se sienten en su casa tomando un vaso de cerveza o una copa de vino, que más que eso no les voy a dejar que tomen. Que a lo sumo eso nos permitiría brindar o estar en una reunión si ustedes no lo pueden hacer. ¿Y saben qué? Fíjense cómo están. Miren cómo se sienten. Porque de ahí van a darse cuenta cómo son. ¿Saben por qué? Porque cada uno de nosotros va a deshacerse de las medicaciones de una forma diferente. Tenemos unas proteínas que se llaman enzimas que degradan todas las sustancias y transforman también otras sustancias en forma positiva. Pero esas enzimas no son iguales para todos nosotros. Hay algunos, y saben eso por el tema del alcohol, que somos metabolizadores lentos. Eso quiere decir que apenas una copita de vino me funciona como alguien que toma un litro. Y otros que son metabolizadores rápidos. No lo sabemos, por eso probemos siempre en casa y fijémonos cómo nos sentimos. Pero el metilfenidato, mientras está en su periodo de acción, que puede ser 12 horas si tomaste con CERTA, o con CIR, 4 horas si tomas Ritalino-Rubifén, o LA son 6 horas, lo que tenemos que hacer es saber cómo nos funciona después de ese horario. Porque igual se va a metabolizar y lo vamos a eliminar de nuestro cuerpo totalmente a las 24 horas. El metabolito, que es esa sustancia en la que se transforma el metilfenidato para ser eliminado, se llama ácido ritalínico. Y el ácido ritalínico es inactivo. Hasta ahí, todo bien. Lo vamos a eliminar prácticamente en un 85%, no más en 24 horas, está ya entre las 4 horas, ya empezó a estar afuera. Pero cuando tomamos alcohol, el etanol, que es el nombre de la droga alcohol, porque todo es así, se junta con el ácido ritalínico y forma lo que se llama etilfenidato, que es un metabolito, pero ¿saben qué pasa? Es activo. Por lo tanto, va a actuar en los mismos lugares que tiene el metilfenidato, prolongando el tiempo y teniendo riesgos de tener efectos colaterales más importantes. Y por otra parte, el metilfenidato va a ser que no te des cuenta que estás tomando alcohol. Y entonces tomes más cantidades y tengas más riesgos de tener un coma alcohólico. Por lo tanto, los síntomas se exacerban, efectos colaterales suelen ser más taquicardia, más malestar. ¿Y saben qué? Pasemos de largo si podemos. Y de hecho hay tantas otras cosas que podemos hacer. Así que, si tomás medicación, trata, hace todo lo posible por recordar que la tomás para estar mejor. Y el alcohol en ese lugar no te hace bien. Si sos adolescente, ni soñé con el alcohol. Si nosotros somos padres, recordemos que también la medicación durante toda esa semana y todos esos días nos va a ayudar a recordar que eso que le dijimos lo tengan presente. Saber cuándo parar si toman y no tomar si son adolescentes. Un abrazo, nos vemos.